la suerte de nuestras raíces. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hoy 29 de junio 29 de junio del año 2022, es el sorteo 10.260. Los saludo desde el edificio Rosetal en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Para confirmar la legalidad y transparencia del sorteo, nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y Compañía S.A. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Mucha suerte a todos los apostadores. Procedemos a jugar las balotas. Previamente a esta transmisión se realizaron 10 presorteos para garantizar el buen funcionamiento y el peso de las balotas. Televidentes, en estos momentos ya tenemos los números ganadores. Iniciamos con el número cero. Continuamos con el número ocho. Seguidamente con el número dos. Y finalizamos con el número cero. Ganadores con el superpleno. Cero ocho veinte. Ganadores con el pleno. Ocho veinte. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden seguirle apostando al chance legal. Así generamos empleo y salud para la región. Las citas mañana a las tres de la tarde en un nuevo sorteo, el motilón, la suerte de nuestras raíces. Feliz noche para todos.